Afortunado Siempre fui con los amores Y nunca supe a qué sabían las decepciones Siempre el alcohol alegró mi corazón El fracaso y la tristeza no pasaban de un rumor Tú eras la reina de este jugador con suerte Siempre a mi lado tan seguro De tenerte Más la confianza Un día me dio una lección Y por tus malditos besos Yo probé la decepción Mi mala suerte eres tú Ahora los tragos ya no me saben a gloria Ahora me embriago abrazado de tu anillo Con la fe de que estas copas me hagan olvidar tu historia Mi mala suerte eres tú Eres veneno y ahora corre por mis venas Si tú supieras que le lloro a tu traición Que la muerte y el dolor me traen entre ceja y ceja Y échale sentimiento con palalo Y puro trono de México Pero qué bonito se hañe la tronadora con papanchito Tú eras la reina de este jugador con suerte Siempre a mi lado muy seguro de tenerte Haz la confianza un día me dio una lección Y por tus malditos besos Yo probé la decepción Mi mala suerte eres tú Ahora los tragos ya no me saben a gloria Ahora me embriago abrazado de tu anillo Con la fe de que estas copas me hagan olvidar tu historia Mi mala suerte eres tú Eres veneno y ahora corre por mis venas Si tú supieras que le lloro a tu traición Que la muerte y el dolor Me traen entre ceja y ceja ¡Suscríbete al canal!